Alivia No tengo cuidados Tengo temor De los que esperan que Confiando solo mi fue salvador El cual siembra en mi Vivo por fe En mi salvador No temeré No temeré No temeré No temeré Nunca me dejará Yo vivo por fe El beso tendrá Aleluya Que bueno señor Música 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 La fuerza del sol faltará Música Amigo Música 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 El Duralín nunca me dejará Yo vivo por fe Él me sostendrá Santo Dios Gracias, papá Hasta la mar, mi señor Y a un gran beso Y a un gran beso Y a un gran beso Y a un gran beso